Un nuevo video de Eliezer Juega Hoy vamos a jugar Minecraft Pero es mi primer video De todo esto Vamos a jugar Déjame darle aquí Yo ya he construido mi casa Porque ya he jugado un poco Minecraft Como ustedes saben Yo creo Dejan que cargue Pero lo tengo en modo Moda inglés Y Dejan que se cargue Perdón Ok Chicos Hay que estudiar una cama aquí Y mi tablet tiene que cargar Que estoy haciendo el video de una tablet Ay, pero ¿Qué? Ponte Ponte Ok Ok No se se está poniendo Oh, dice que canto, canto Ok, ya A ver Comenzamos aquí En De un video Soy modo No hay vida Ni comida Ay, hay gente A ver Vamos a construir Todo esto Ok Vamos a construir Esta cosa Para vivir aquí Hay muchas nubes Por cierto Tiene que caer Tiene que caer Esta gente Yo sé A ver Esta casa Va a durar mucho tiempo Pero no la voy a borrir Tanto Y la voy a hacer rápido Y por cierto Si quieren suscribirse A mi canal Todavía no tengo el nombre Pero Es el Icer Juega Como Karim Juega Que algunos conocen Este Este Youtube No veo Y lo creo Pero Es el Icer Juega Pero Tienen que suscribirse A Karim Juega También Es una buena parte A ver A ver Ya casi terminamos Chicos No se preocupen Eso no fue nada A ver Voy a poner Que se te quería Ay Ya Está en el local Está en el sexto Ya Ahí no Ahí no Ahí no 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 funciona Tendré que hacer Oh ya Ya Voy a terminar En mi casa En la manera Y todo eso Y para dudar Y nada Qué graciosa Qué fue No se pueden Engañar Estos monstruos En serio Ay Este A ver Voy a construir Mi casa Y se puede A otra aventura Que vamos Hay muchos Y youtubers Y me están Escudiendo comentarios Ahí A ver A ver Como una nana Es muy triste Yo sé Pero Tenemos que hacerlo Chicos Para hacer algo Mejor A ver A ver A ver Ok Chicos Chicos Me escuchan Yo creo Pero Esa gente Decir que no se calla Lo siento Chicos Aquí estoy En la casa De mi abuela Y no puedo Hay gente Aquí Pero Vamos a construir Nuestra casa Que ya casi Terminamos Ya casi Terminamos A ver A ver Soy un youtuber Nuevo Pero todavía No tengo Un nombre De mi canal A ver A ver A ver Chicos Ya 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 Terminamos Esto lo tenemos Que poner La puerta Y voy a hacer Mis hacks De trucos Ya Hay muchos Tuntos Que hacen Esto Tanto Me gusta Lo que Fionan Esa De los bloques Espera un momento Espera un momento Así Pueden ver Un momento A ver Tiene una madura Aquí Una capa Aquí hay una Araña En serio Eso yo Nunca lo vi Vení Chicos ¿Cómo entró? ¿Cómo entró En mi casa? Vamos a metarla Pero Espero No nos va a hacer Nada Mátate Mátate Ven No te quiero Aquí Araña Ay Lo siento Lo siento Ay 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 Chicos Esto es muy difícil Pero yo Casi termino Para Hacer nuestra Casa Y todo esto Casi termino, casi termino, casi termino Una más Ahí no me deja Listo, terminamos Ahora hay que recolarla No Esperen, esperen, esperen Este es mi primer video Y se llama Haciendo una casa en las montañas Las nieves No veo la puerta, no veo la puerta ¿Dónde está la puerta? En serio ¿Cómo? ¿Cómo? Perdí la puerta Oh, ya Un poco de batería La siguiente cosa Espero que me salga Espero que me salga Que está animando Cosa Espero que funcione Botón No, no me sale Aquí Ok, aquí Ya está Ok, miren Tengo que cambiar este modo A ver chicos Tenemos que cambiar este modo A ver Tengo que cambiarlo Cambiar el modo A ver Aquí está El primer modo Lo que suelen se vean Miren mi truco Oh, sí Tengo que encontrar Pero también es igual Ay, no Ay, ay, ay No No, la puerta, la puerta La puerta, la puerta La puerta Tengo que buscar otra vez Tengo que buscar otra vez Ese botón Pero no importa Tengo que buscar otra vez Y esto Y esto Lo siento Lo siento Lo siento Chicos Lo siento Lo siento Voy a quitarlo Voy a quitarlo Voy a quitarlo Adiós Adiós A ver Yo también he hecho Los videos Los hablo Así que Si lo quieren Ven Síganme Pero no tengo nombre Para que me sigan Pero síganme Creo que se les va El sí Quiero Y creo que Quieren Lugir De diamante De él La cosa de diamante El piso Creo que lo quieran De diamante De diamante A ver Aquí está Aquí está Aquí 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 Va a hacer Mucho frío A ver No entiendo Por qué Esa gente No se callan Me invito ¿Como? No te lo вещas No te lo unveiled Éste No sé ya casi termino chicos no me gusta no me gusta que este nieve no me guste ya casi terminamos estoy emocionado voy a deslizar toda esta nieve a ver listo 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 ya casi por fin que es eso de noche en serio y esta nevando que es eso ya casi terminamos chicos uno dos y ya terminamos esto fue todo y creo que es un héroe y 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